Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV, y bienvenidos a un video super ultra extraño. Un compañero me preguntó ahorita por Discord que quiere un proyecto, trabajar y estar dando su tiempo libre y le gusta, y me parece genial. Me mandó el código por Facebook y le di una gran regañada, por lo cual siempre tiene que mandar el código por Git. Si no saben usar Git y quieren aprender, también el link lo voy a poner arriba, y también ya lo mandé a él con la tarea para poder hacerlo. Pero ahorita vamos a enfocarnos en qué quiere hacer. Él encontró un código de internet, como todos lo hacemos, y decimos, ¡Aleluya! ¡Funciona! ¡Yeah! Pero cualquier cosa que vamos a mejorarlo, no sabemos qué hacer. Eso es lo malo. La cosa es entender qué utilizamos de internet y cómo podemos utilizarlo mejor. La cosa es que internet no es siempre lo mejor, y el código cuando lo vi yo me quedé, ¡Ah! No lo quiero putear, pero se merece una buena regañada. Y si ustedes saben de quién es este código, no le digan por favor la regañada que les voy a dar. Pero puedo mejorar, y quiero que ustedes me acompañen hoy con ese sistema de riego automático que vamos a mejorar. No tengo el circuito, no tengo forma de confirmar que todo funciona, pero sí sé que puedo compilar el código en mi mente y ver si lo que él quiere hacer funciona. Si este video le ha servido y le va a ser útil, recuerden, dan la mano para arriba en YouTube, ¡Suscríbanse! ¡Casi llegamos a los 10.000 suscriptores! Estoy muy feliz y muy pronto vamos a sacar más y más videos. Entren en el Discord, tal vez podemos ver un código suyo y ver si podemos mejorarlo y ayudarles en algo. Si no, quiero que aclara conmigo, amigo, lo que él quería hacer es un sistema de riego, él se enciende a una hora, digamos a las 6, y se apaga a las 6 y 15, y esto lo ha hecho múltiples veces por cada ocasión que él necesita encender o apagar el sistema de riego. Y lo que quiere ir a aumentar es que cuando a veces él quiere regar las plantas, no puede regarlas porque el sistema de riego es automático, ¿verdad? Él tal vez quiera él mismo presionar un botón o algo para agregar esa función, y eso es lo que me pidió a mí. La cosa que no es bueno es seguir trabajando cuando hay algo atrás que no está bien hecho, ¿verdad? Hay algo atrás que necesita también ser mejorado. Y el problema es que este código, como ven, es muy largo para lo poco que hace, que ese se tendría a pagar. Y ahorita lo que vamos a hacer es ver el código, intentar ayudar aquí al amigo, y ver cómo podemos apoyarle para que él pueda hacerlo. ¿Esto es correcto, amigo? Sí, es correcto. Perfecto. Yo lo único que hice ahorita fue subir el código tal como me lo dio a GitHub, le pasé el link de GitHub a él para que lo pueda tener cuando termine, porque no lo mandar por correo ni por ningún lado, tiene que ser en GitHub o un lugar, un repositorio, puede ser otro repositorio como en el GitLab. Vamos a ir viendo parte por parte, y también quiero que él, si tiene dudas, también pueda hacer unas cosas. Él me preguntó si esto queda grabado y yo me quedé, me conviene grabar un video ahorita, porque esta es una explicación que tal vez a alguno de ustedes le puede ser útil. Lo primero que estaba explicando era esto, cuando vi este código. Primero, obviamente, Ctrl-T, cuando tienen el código desordenado, le dan Ctrl-T, y él autotabula, ordena el código para que se vea de manera correcta, y ustedes pueden visualmente ver si faltan algunas cosas. Digamos, si yo quitara, no tuviera este corchete acá, le dan Ctrl-T, ustedes ven que esto estuviera hasta aquí pegado. Vamos a tabularlo automáticamente, y eso ayuda un montón cuando están en diferentes lenguajes. Que este es un bloque. Bloque de código se refiere cuando inicia o abre un corchete, y hace diferentes cosas adentro. Eso sirve para poder hacer líneas de código. Y este bloque no hace nada, o está aquí de adorno, ¿verdad? Puedo yo ver que hay un mensaje que dice que no enciende el RTC. El RTC es el modelo que él ha conectado a su sistema para poder encender o apagar el proyecto, porque usa un reloj de tiempo real para que él pueda ver qué hora del día son, y así encender o apagar el proyecto que está trabajando. Y esto quiere él intentar, decir, si el RTC está muerto, no trabajes, ¿verdad? Yo recomendaba a él, como casi todos mis proyectos hago, yo pongo un LED en el proyecto. ¿Un LED para qué puede servir? Como indicador para saber si todo está vivo, si está muerto, si está fallando. Incluso, te lo voy a dar en un solo LED. ¿Te parece? Sí, sí, está bien. Luego ponen en el pin 13. El pin 13 viene incluido un LED en el arruino, o tú puedes poner un externo. Este pin lo vamos a usar para que el sistema nos diga a nosotros si todo está bien o está mal. No sé cómo va el código, pero ahorita voy a inicializar este LED, este pin, ¿verdad? Cuando enciende el LED, cuando empiece el proyecto, yo enciendo el LED. Así yo puedo ver, ah, el LED encendió, arrancó, o sea, es la cosa. De ahí sí podemos tener una rutina para ver si el LED está muerto, si algo pasó, y no sé. Podemos estar confirmando ahí tengo un error. Voy a hacer una función para poner error. Después sería bueno si ustedes quieren o el hacer diferentes funciones o diferentes animaciones de errores, ¿verdad? No, aquí creamos una función con un ciclo for. Lo único que es el ciclo for, no tiene ni inicio, ni fin, ni muerte. Va a estar toda la vida aquí trabajando. Y esto va a servir porque si se pone el LED encender y apagar, es que, hijo mío, agarró fuego esta cosa. Aquí hay un problema fatal, que tal vez con eso podemos hacer, ah, el GPS, el RTC agarró fuego. Podemos nosotros saber automáticamente si el LED empieza a encender y apagar como loco. Aquí hay un problema fatal, ¿verdad? Nuestra función, la voy a llamar yo. Sí, es que... ¿Y puede funcionar si, por ejemplo, el LED ya no funciona o...? La cosa ahí tendríamos que saber si el LED funciona. Podemos poner sensores, digamos, un sensor de humedad. Si no se humedece el agua, hay un error, ¿verdad? Incluso si tuviera Wi-Fi el sistema, te puede mandar un mensaje, mira, no cae agua. Por cierto. Es decir, poco a poco. No pienso hacer todos los sistemas y mejorar todo lo posible porque no vamos a darte aquí 5.000 años, ¿verdad? Pero sí hay unas cosas pequeñitas que podemos ir mejorando. Pero eso es lo mismo que tú decís. Puedo poner sistemas para ayudarnos, ¿verdad? Es lo bueno de la programación. No quiero poner error, pero aún así no sabemos si el error va a funcionar. Yo buscando ahorita con él, bajé la librería, obviamente, librería RTC, y encontré que la documentación pone esta en línea. No sé si él cuando la copió, la pegó, hizo algo, no la copió, o donde la encontró en internet. La voy a poner acá. Como decía yo, el bloque, ¿verdad? No, lo que hace este código es BRTC, inicia. Si inicia, va a mandar un true o verdadero. Si manda un true, este código va a seguir tranquilamente. Si manda un false, digamos, el RTC no funciona. No funciona. Negado, es true. Y va a entrar aquí adentro, va a mandar un mensaje. RTC no funciona. Y después va a hacer la función esa que hemos creado nosotros, pero aquí va a encender y apagarla como no hubiera un mañana. Veamos si me compila el código. Si me compila el código. Yo he escrito bien las cosas. Tal vez no fue una bien con el RTC, pues no tengo cómo probarlo. Pero suponiendo que él le, dice que le funciona. Solo que yo sé que hay algunos problemas potenciales y que hay cosas que puedo mejorar. Vamos a agregar lo que dice la función que él pidió. No me acuerdo si ya lo dije. Que es que él quiere agregar un botón, cuando lo puche, que le puede encender el agua, ¿verdad? Porque ahorita lo que hace es que solo enciende a una hora determinada. A las 7, a las 8, no sé. Tú me mencionas, es posible poder unir ambos códigos. Uno para programar la hora y uno para funcionamiento. Sí se puede. Es un poquito más complicado. Y creo que me salgo del tamal ahorita y me pongo a hacer eso. Pero sí podemos, si querés, en otro video. Y si ustedes también quieren videos de eso, pongan comentarios si quieren sistemas de riego. Que me meten un hoyo. A toda la gente le gusta sistemas de riego. Es de los más clásicos. Porque me meten un feo hoyo ahí. Sí, podemos agregarlo. Sería chivo hacer eso, si querés, otro día. Porque si me pongo a hacer eso y esto, lo termino hoy, amigo. Mañana, si te parece. No sé. Lo primero que hace él es obtener la hora. Ahora, con date.now, obtiene rtc now y sabe ya la hora en este objeto llamado now o ahora. Sería bueno cambiar el nombre porque nosotros hablábamos español, amigos. Y sería bueno ponerle ahí fecha, hora, hora temporal, hora actual. Y después él lo imprime en la consola para ver si funciona ahora. Esto lo pone él como depuración. Aquí estás, amor. Esto quiere ver. Aquí está el fallo fatal que puede fallar esta cosa. Y yo sabía que podía pasar. Él pone un delay porque cuando abre la consola, aquí arriba, él quiere ver que todo funciona bien. Si no pones este delay, se le va a escupir un montón de información, ¿verdad? Supongo que eso pasó, ¿verdad? Que te escupe información y muy rápido. Él puso delay de un segundo. Que cada segundo el sistema esté trabajando. ¿Qué pasara si el delay fuera muy grande o muy largo o pasa otra cosa? Él lo que hace es que ve que la hora sea a las 6 de la mañana, ve que el minuto sea 0, 0 y ve que los segundos sean 0, 0. Si por alguna cosa del mundo el sistema se retrasara medio segundo, no fuera posible hacer esto. Si no, no hubiera que fuera la 6, no hubiera que fuera 0, 0 y no hubiera que estuviera en 0 segundos. Porque si es la 6 con un segundo, ya el sistema ya no funciona. Y eso podría pasar. Aquí hay un potencial error. Es un potencial. No hay que pasar. Otra vez no pase. Pero depende, con más código vas agregando y más cosas geniales, va a pasar y va a fallar. Y después, ¡no funciona mi código! Es porque supusiste o creías que de alguna forma iba a trabajar el código y no supusiste que podríamos hacer detener el código. Digamos que la grega funciona de Wi-Fi. El Wi-Fi hace que el CPU se detenga unos segundos. Y no queremos nosotros hacer ese tipo de cosas. Y también, algo que también vi, que él hace la misma línea de código múltiples veces. Aquí está una vez, aquí está otra vez. Y ahí voy, hijo mío, hasta que termine esta cosa. ¡Uh, la Navidad llego sin ti! Ahí está, acá, 18. ¿Qué pasara si él deciera, ah, yo no quiero que se riegue a las 4 de la tarde? Le va a tocar venir acá, buscar dónde está esa pinche 4 de la tarde. Y 4 de la tarde serían 16 horas, ¿verdad? A las 16, venir, borrar eso, ¿verdad? Y eso es mucha pérdida de tiempo. Considero yo, ¿verdad? Vamos a intentar optimizar este código y reducirlo. Porque con un código más grande, más trabajo para usted es escribir. Más trabajo para usted en el futuro es ver qué demonios hicieron. Y más trabajo va a ser para ustedes, para su cliente, o su compañero de trabajo, o ustedes del ultra futuro. Digamos, él viene a los 5 años, bueno, creo que ya no voy a llegar a las 12. Porque a las 12 hay mucho sol y se me está quemando las platitas. ¿Qué demonios escribí acá? Y se ponen como 3 o 4 horas ustedes a analizar. ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice esto? ¿Quién se recorrió? Con un código más corto, es más fácil analizar qué hace cada función y cómo funciona. Que es una muy buena estrategia de desarrollo. Que es básicamente lo que estamos viendo en este video. Programar de manera mucho más eficiente. Si no, primero voy a quitar esto en los segundos. Porque me da miedo que no vaya a funcionar el sistema. Y también ese montón de horas. Lo primero que vamos a hacer es... Él tiene unas horas que él quiere. Le voy a poner horas riego. Son las horas que el sistema se va a encender. ¿Cuántas horas riego usted tiene, compañero? ¿Me puede decir? No quiero contarlas, me da huevada. 12. Chico, él tiene 12. 12. Desde las 6, ¿verdad? Sí, de 6 a 6. Luego, toda la noche, pasa apagado. ¿Y por qué regalas plantas a las 12 del mediodía, compadre? Pregunta. ¿Qué pasa? El agua pasa por unos tubos. Solo la raíz hace contacto. Entonces, es para mantener oxigenada el agua. ¡Oh! ¿Sabes qué? Esta idea no me gusta. Porque tú me estás diciendo que regas de 6 a 6, ¿verdad? Deberíamos mejor sacar un sistema que vea que empiece a trabajar a las 6 y termine de trabajar a una hora que tú digas. Es mucho más. Bueno, tema riego. Y en vez de un arreglo que yo se iba a hacer, inicio. Es que la lógica es 15 minutos encendido, 45 minutos apagado. A la minga, eso es aún mejor. Sí, entonces, por ejemplo, enciende a las 6, se apaga a las 6 y 15. Pasa 45 minutos encendido y luego a las 7. Y así hasta llegar a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde serían las 18 horas, pero... Sí. 18 horas con 15. El último apagón. Si no, tú me explicaste bien chivo el código. Mite, mira. Empieza de 6 a 18. Y cada 15 minutos tiene que estar encendido. Y después lo demás de la hora tiene que estar apagado. No sé si te parece que sea más fácil explicar eso. Que este código... Porque yo creé ahorita tres variables. Tres valores que tú puedes modificar. Y decir, ay, yo no quiero que empiece a las 6. Quiero que empiece a las 7. Cambiamos aquí las 7. Creemos que termine a las 15 horas. Cambiamos a las 15. El periodo. Uy, creo que a 15 mucho tiempo. Voy a cambiar a 14. Pongo a 14 acá. No, estas variables vamos a usar nosotros para poder parametrizar otro código. Y que estén más fáciles nosotros pueden entenderlo y trabajarlo. Y pueden modificarlo, ¿verdad? Porque si son esas tres líneas... Puedo mandar esas variables nosotros. Decir, mira. Puedo mandar estos tres valores por Wi-Fi, ¿verdad? O por Bluetooth. Y podemos modificar el sistema sin tener que escribir tantas líneas de código. Es lo bueno cuando optimizamos, ¿verdad? Si no, aquí tenemos... Quiero ver un Relay o un Off. ¿Qué significa esto? Ah, ya, ya, ya. Haz una definición para poder escribir Relay On o Relay Off. Para... En... En vez de poner un 1 para poner Off, pone la palabra Off. No me gusta, pero digamos que sí. Y Relay, ¿en qué pin está? ¿En el 2 está el Relay? Sí, ¿verdad? Sí, en el 2. Sí. Me gusta, no me gusta, no me gusta. Adiós. Gracias por participar. Y ponemos aquí Relay, mejor. Ponemos la palabra descarada. Va a ser más fácil de entender. Ah, encendido es 1, apagado es 0, ¿verdad? Ah, ahí está. Si no tenemos ahorita lo que hemos explicado es que puse Relay aquí en la palabra Relay. Esto es una definición. Es otra forma de poner las variables. Mejor no. Te lo voy a dejar más simple ahorita. No me voy a amargar la vida. Entonces necesitamos que me haga punto de memoria. In... Pin... Relay. Es igual al número 2. Y le voy a poner Pin Relay. Aquí. Pin Relay. Y el Pin Relay. Si no, ponemos el Relay en salida y ponemos el Relay encendido, que es 1, ¿verdad? O puedes poner High si querés también. Son dos formas de que tú puedes escribir encendido. Apagado es 0. Si tu Relay está invertido, te toca poner 0 y 1, que no debería estar invertido realmente. Sí, no debería estar invertido. O puedes armarlo de diferente manera, porque tampoco debemos preocuparme por eso. No, eso... Espera, espera. Sí, está invertido. Él creía... Él creaba la variable y no la usaba. Hemos dicho que queremos empezar a las 6 y terminar a las 18 horas, ¿verdad, amigo? ¿Estamos bien claros ahí? Sí. Perfecto. ¿Y no lo que vamos a hacer es eso? Como tenemos horas, ¿verdad? ¿Estamos ahora ahí? Si no... Sí. ¿Damos una decisión? Sí. Ay, no me gusta... No me gusta nada, ma. Me cae mal nada. Dame una parable para el tiempo actual. Ahora mejor. ¿Te parece ahora? Ahora. Vamos a ponerlo en español, ma. Ahora. Si no vamos a decir ahora, punto, hora. Sea mayor que... Que queremos nosotros que sea mayor que la hora de riego. Mayor o igual, digamos, si querés. Uy, la pegué dos veces, disculpa. Si no, si la hora actual es mayor que la hora de... Está bien feo esta palabra. Hora, riego, inicio. Hora, inicio, podemos ponerlo mejor, ¿verdad? El sistema de riego, podemos suponer que es riego, ¿verdad? ¿Te parece hora de inicio y hora de fin? Se oye más bonito, creo yo. Si la hora actual es mayor que la hora de inicio... Mayor o igual, ¿verdad? Ni es que también puede contar seis. Si no, si la hora actual es mayor que la hora de inicio... Y la hora actual es menor que la hora de fin... Porque no queremos ser en esos dos momentos, ¿verdad? Si esto es verdad, vamos a hacer un código. Si no, nos seguimos, ¿verdad? Ni es que cuando sea más de las seis de la mañana, no va a empezar. Y sean menos de la una hora, de tal hora, tampoco va a empezar, ¿verdad? Según lo que me explicaste, es que... Solo va a estar encendido el relay. Sí. Los minutos son... Menor que... Menor que quince, ¿verdad? Si la hora de inicio... La hora actual es mayor que inicio. Y es menor que la hora de fin, ¿verdad? Ambas cosas, porque no tiene que ser antes y después. Y la hora, el minuto actual, es menor que el periodo. Que el periodo lo definimos como quince, ¿verdad? Que riegue las plantitas. Si no... Si no, que la apague. Eso es todo. Y no me eché todo este código. Ahí. En estas... ¿Cuántas líneas fueron acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y yo que yo pongo un montón de paréntesis, pero sí. Como ocho líneas, pero... Contame cuántas líneas fueron en el otro. No, tampoco para la... Una, dos, tres, cuatro... Cuatrocientos. Cuatrocientos. No puedo tantos, tampoco. Confirmemos cómo funciona el código. Voy a explicarlo de nuevo. Porque no cayeron y también para el compañero que está acá. Tenemos la hora actual en hora.hora, ¿verdad? Que aquí arriba... Ah, no, y no es así. Le puse mal la... Es how hour. Porque hour tiene una función interna a esta cosa. Tengo que ponerlo bien. Ah, no, hagamos otra cosa mejor. No me gusta esto. Voy a poner aquí. Int. Hora. Para ser más fácil para nosotros. Hora es igual a... ¿Dónde está la hora? Esto. Lo hemos guardado en una variable porque se vea más limpio aún. Ah, minuto. Voy a guardar este código. Lo voy a poner acá. No voy a guardar hora. Y voy a decir... Si la hora es mayor... La hora... Se ve mejor así, ¿verdad? Se ve mucho mejor. Minuto. ¿Qué chingo yo conmigo? Mis lexes. Minuto. No, aquí un minuto. Ahí está. Si no, si la hora es mayor a la hora de inicio. Y la hora es menor a la hora de fin. Que encienda el relé. Siempre y cuando el sistema sea menor que el periodo de hora. Digo, cuando llegue al minuto. Menor o igual sería, disculpa. Me eché un minuto. Menor o igual que el periodo. Si no, eso haría todo el sistema. Solo hay un error ahorita. Que a la última hora. Que sería la... ¿Cuál sería? Ah, no. También funcionaría, ¿no? Pensé que tenía un error en mi código. Pero no. 18, no. Estoy bien. No, 18 también. 18, 15 tiene que ser la última. No, pero sí. Pero a las 18 va a entrar en este sistema. Va a entrar. Y siempre va a ascender. Va a funcionar bien. Está bien. Yo pensaba que tenía un error en mi código. Hay mejora en este código. Sí se puede mejorar. Creo que no me gusta encender cosas que ya están encendidas. Reencenderlas, por así decirlo. Podemos mejorar esa parte del código. Pero no sé si amargar a mi compañero. Porque esto es solo lo que ya hacía su código. Esto no lo ha hecho y no le ayudaban nada. El maje va a llegar a su casa. Pinche jodido. Me hizo perder dos horas de mi vida. Y aprendí solo cómo es algo bonito. No es el punto. Vamos a ver ahorita cómo agregar la función que él quiere. Él quiere agregar un push-button. Donde él pueda apoyar para ascender la bomba. Y que pueda trabajar a la par o en contra de lo que estamos haciendo ya. ¿Eso es correcto, verdad? Amigo. Correcto. Ya sé que hay pruebas y tengo que esperar o puedo llevar la computadora. Sí, sí, sí. Un gran hueva. Pregunta. ¿También quieres apagar la bomba? Hay veces que tú decís. Puya. Ahorita no quiero agua. La cosa es que actualmente, como estamos trabajando. Si no queremos apagar la bomba. Se va a ascender de nuevo. Porque aún están en el rango de los 15 minutos, ¿verdad? Y si está apagada, en el momento de apagar. Espera, mi... ¿Cuándo apagar mi cámara? Se va a apagar. Si está apagada, se va a apagar de nuevo porque está en el rango fuera de los 15 minutos. Y no, estas funcionan. No, no funcionan. Solo encender y apagar, como hacíamos allá, ¿verdad? En el otro código. Necesitamos crear una variable para poder manejar el estado de la bomba, ¿verdad? ¿Sabes qué es booleano? Pregunto, amigo. Booleano es una variable correcta, una variable, en la cual tú puedes guardar verdadero o falso. Es una variable como para saber, ¿es mentira o es verdad? Al principio voy a poner el relé apagado, que esté apagado. Y en vez de aquí encender o apagar el relé, lo que voy a hacer aquí es encender el relé, relé igual a true. Voy a replicar el código, no voy a modificar nada, solo voy a dejar que quede igual. Y relé igual a true. Ahorita tenemos que si el periodo es correcto, que lo encienda. Y si el periodo es falso, que lo apague, ¿verdad? Y solo va a encender y apagar el relé en base al estado actual del relé. Básicamente no mucho nada, solo hemos reordenado las cosas de tal manera que usamos una variable intermedia o una bandera. Vamos a crear una segunda bandera. La segunda bandera va a servir para saber si ya apagamos el sistema, si ya pasó la hora, ¿verdad? Si ya pasó una hora diferente a la hora anterior. La cosa es como, estas cosas voy a pasar una hora, cada hora diferente, ¿verdad? A las 5, después a las 6, después a las 7, después a las 8. Podemos guardar qué hora es actual y en base a eso tomar la decisión que hasta la siguiente hora me voy a encender de nuevo. Digamos que ya son las 5, chivo. Solo una vez voy a activar este código, de ahí para adelante no vuelvo a activarlo, es la misma hora, ¿verdad? Le voy a llamar yo hora anterior y la voy a inicializar en cero. ¿Por qué en cero? Para que no choque con ninguna hora. Si la inicializo en 5, la primera vez, el primer día, no va a funcionar el sistema y no queremos eso, ¿verdad? Sino aquí a Cicloif, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar otra línea de código. Y la hora anterior es diferente a la hora. Vamos a ponerlo al revés. Supongo que te eché gol con este código, ¿verdad, amigo? Te eché gol de penalti. ¿Lograste a entender o te quemé el cerebro? Ahí un poquito todavía, así como el audio con el video, pero... Ya, ya. Chivo, lo voy a explicar aquí lo mejor que puedo. Como sabemos que la hora, la tenemos guardada en hora, digamos que ahorita son las 5 de la tarde, las 10 de la mañana. El sistema solo va a entrar si la hora actual es diferente a la hora anterior. Como ya entendimos el LED, también son las 10 de la mañana guardadas en hora anterior. En ambas están guardadas 10 y 10. Hasta que sean las 11, la hora va a ser diferente a la hora anterior. Y solo en esa ocasión va a entrar el código aquí adentro. Mientras tanto, el código siempre va a saltar estas líneas de código. No, hora y hora va a pasar. Y cuando ya entre, vamos a decir, mira, ya entramos acá, guarda la hora actual como la hora anterior. Porque ya hicimos nuestro sistema, guarda. Y en base al minuto, vamos a ver... Ah no, aquí está mal mi código. Esto, aquí está mal. Sí, solo cuando ya encienda el LED, digamos, ya encendimos el motor, ¿verdad? Vamos a encender el LED. Ya encendimos el LED, ya no debemos encenderlo ya en el nuevo, porque ya lo encendimos una vez. Ya pasó el periodo, está bajo el periodo. Y hemos entrado antes de 15, lo voy a encender, ¿verdad? Y si no, lo voy a apagar. Espera, aquí hay un error en mi código. Sí, tengo un error fatal, creo yo. Aquí voy a ver si esto va a funcionar. Esto está bien, esto está fácil, esto está genial. Si no, aquí ya nunca en su vida va a entrar esta cosa. Y nunca vamos a apagar el LED. El LED va a estar encendido toda la existencia del mundo. Tenemos que dejar... Debemos dejar... Tenemos dos opciones. O pongo dos banderas, una para encendido y una para apagado. No me gusta. O sea, se puede hacer así. Podemos poner dos banderas. Me refiero a algo para que me... Como una señal, ¿verdad? Cuando tú vas en un camino, tú pones una banderita para saber dónde has pasado, ¿verdad? Si no, tú pones algo similar, una bandera, para ayudarte a saber qué está escribiendo, dónde ha pasado el sistema. Estamos usando la bandera o la anterior para saber si ya pasó por aquí, ¿verdad? La cosa es que aquí hay que hacer dos pasadas. Una pasada para encender y una pasada para apagar. Ahorita no vamos a volver a pasar para encender, pero no vamos a volver a pasar para apagar. Puedo complicar más el código, pero no quiero complicarlo. Quiero dejarlo que quede bonito, pero también funcione, ¿verdad? Ni modo, voy a poner hora anterior inicio y hora anterior final. No me gusta. Me gustaría buscar una solución más peinadita. Pero como estoy aquí en vivo... Estoy en vivo contigo, ¿verdad? Si me pusiera a pensar, creo que en unas 4 o 5 horas más, voy a encontrar un código más bonito, ¿verdad? Vamos a tener dos variables. Hora anterior inicio. Tengo que escribir todo mejor. Inicio. Puedo poner las abrituras, pero creo que es mejor poner ahorita que vas empezando todas las palabras. Hora anterior inicio. Puedo poner las abrituras, pero no voy a poner las abrituras, pero no voy a poner las abrituras. Puedo poner las abrituras. Ahí está. Voy a explicar este código cómo queda hasta ahorita. Me decís si no entendés. La hora actual tiene que ser mayor o igual a inicio de hora y menor o igual al final de la hora. Después vemos en el primer bloque si el minuto es menor que el periodo y solo la primera vez con hora y diferente a la hora, encendemos relé. De ahí, confirmamos que a esta hora ya encendimos relé. Y si no fuera así, podemos ver si el minuto sea menor que el periodo. No, sea mayor, ¿verdad? Sea mayor el periodo. Y la hora sea también diferente a la hora del final, ¿verdad? Porque vamos a poner, volamos a hora y también apagamos relé. Si está encendido, lo vamos a apagar, ¿verdad? Aquí lo encendemos y aquí lo apagamos. ¿Y esto solo cuántas veces va a pasar esto? Esta línea de aquí de dentro. Solo una vez por hora. La primera vez, en la primera vez que tenga oportunidad el código de pasar por aquí, va a encenderlo. Tal vez 10 segundos después, 20 segundos después, o un minuto después. Pero la primera vez que pueda, lo va a apagar. La primera vez que pueda también aquí, también lo va a apagar acá. ¿Quedamos claros, amigos? Supongo que sí, queda claro. También puede escribir en el chat si todo no se vaya bien. En el chat de ayuda. Bueno, quedamos claros ahí. Esto es, ya podemos ir confirmando. ¿Para qué hicimos todo este relajo? Porque básicamente nos quedaba bien el otro, ¿verdad? Ahora tenemos una variable llamada relé que podemos encender y apagar a nuestro gusto ahora. Y podemos estar tranquilos que el sistema no va a volver a encender nada de nuestro código, si nosotros no lo creemos, ¿verdad? Y ahorita voy a crear un botón, que es lo que mi compañero quería acá. ¿Vas a poner dos botones o solo uno? Es más chivo tener solo un botón. El problema... Sí, déjame un botón nada más. Un botón. Vamos a ponerlo en el... Va a servir el botón para cambiar el estado de relé. Lo presionas una vez, lo enciendes, lo presionas otra vez, lo apagas, ¿te parece? Chivo, si no iniciamos el... 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 Poner un... Y este vamos a hacer aquí abajito. No, esta es la... ¿Sabes qué? Vamos a ordenar este código mejor. Vamos a cortar todo este código de acá. Voy a hacer una función para separar los códigos. Entonces lo que he hecho ahorita es que tú puedes crear funciones tuyas, ¿verdad? Igual como hicimos aquí la función de relé de rod, ¿verdad? Creamos otra nueva función para así poder ordenar nuestro código en diferentes secciones, ¿verdad? Función de riego es para las cosas de la hora de riego, ¿verdad? Función botón son para las cosas del botón, ¿verdad? Y si podemos ver nosotros, ¿cuál está muestra? ¿En qué parte estamos? Y el código no se ve gigantesco, ¿verdad? Ponemos... Ah, ahora estoy analizando esto. ¿Esto qué hace? Riego. ¿Cómo lo hace? Hay que averiguar, ¿verdad? ¿Qué hace esto? El botón. ¿Cómo es el código? Aquí puedo ver. ¿Qué hace esto? La función de led. Ah, hace para cosas de led. Lo voy a poner aquí. Vamos a leer digitalmente el botón. Se igual, igual a uno. Y te acuerdas que tenemos la relé, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es relé es igual a mentira de relé. Esto es mentira. Si es un verdadero, va a ser falso. Si es un falso, va a ser un verdadero. Y eso es todo. Nos amargamos un montón la vida allá arriba para hacer esto, nada más. Bien bayunco, ¿verdad? Gran amargada, código, gran no sé qué puta. Y esas cosas. Solo cambiamos las variables. Y lo bueno con tu por más bien. Hay cosas que se van a ver bien feas, pero hay cosas que te van a salir súper fáciles. Porque tienes bien hecha la lógica. Si no, cuando toquen el botón, va a cambiar el relé, el relé, el estado de relé, y va a ascender o apagar. Depende de cómo esté. Si está encendido, lo va a apagar él. Si está apagado, lo va a ascender. Solo por sanidad, voy a poner aquí un delay, nada más. Para que él no toque el botón muchas veces, ¿verdad? Ahí sería confirmar cuántas minisegundos sería. Pues no sé, vibrando. Me gustaría agregar código para confirmar que él levantó el dedo, pero voy a estar tranquilo ahí. Vamos a agregar eso en otro video, si ustedes quieren ver cómo hago... A mí no me gusta hacerlo así, porque esto puede fallar, y si él tiene el dedo presionado, va a estar haciendo de pándor, el relé como loco. Puede mejorar el código, pero siento que ahorita... Así se entiende, ¿verdad? Se puede masticar, y solo son 88 líneas. ¿Cuántas eran las tuyas? Vamos a ver. Creo que aún te gano. 187 líneas, y me faltó una, que no copié, que lo vi cuando me va a pasar. Está mal escrito algo, dame un segundo, hora. Ah, ya, ya. Como decimos una función, la función necesita valores, mira, necesita la hora. Vamos a pasar ese valor. Hora. Y relé una función variable, hora anterior también, si no quiero poner la hora. Se lo vamos a pasar como atributo. aquí está la hora, la verdad. Verifiquemos. Ah, también tengo aquí, minuto. También minuto, también una variable, si, aquí está arriba. Bueno, pasemos también. Se lo voy a pasar también. Esto sí es una... A ver, me toca por ordenar el código, que va ahorita. Sí, ya está. Ya subí el código ahorita aquí, se lo voy a pasar por escribir al compañero. De antemano, gracias por ver este video. Si les gustó, denle manos para arriba en YouTube. Gracias a nuestro Patreon, porque nos apoyan monetariamente para que sigamos creando videos. Si ustedes nos quieren apoyar, el link que está en la descripción, nos pueden apoyar por Patreon o por Paypal, como ustedes deseen. Sin nada más que decir. Soy Chepe Carlos, de ALSRB. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!